La correcta ejecución de las inversiones en la unidad empresarial de base ómnibus escolares permite que exhiban un recinto con imagen renovada para beneficio de su colectivo laboral. En poco menos de un año se trabaja allí con nuevo confort. Un rasgo distintivo de las bases escolares de Granma es que su parque automotor, que data de más de 40 años, muestre un coeficiente de disponibilidad técnica de más del 50% en apoyo a la batalla contra la COVID-19. Muestra del desarrollo del movimiento de innovadores y racionalizadores y la consagración de los trabajadores. Se destaca José Antonio Balbuena, mecánico con más de 30 años de servicio, quien logra que los carros estén aptos para el cumplimiento de las tareas. Cumpliendo con las normas que mandan el distinto ministerio, hacer lo que hay que hacer normal, trabajar. La Fuerza Joven también muestra incondicionalidad frente a las misiones en la prestación del servicio. Trato de transmitirle al personal la seguridad, sobre todo. Y siempre trato de dar lo mejor para que la gente sepa que anda con un chofer profesional. La agnegación del colectivo de trabajo es avalada por todos. El compañero Balbuena, que es mecánico de aquí del taller, es del colectivo. El que más sobresale es él en las actividades que se le mandan a realizar. Él es incansado. Karel es uno de los choferes que se destaca por su actitud, por su trabajo serio, en el cumplimiento de cualquier tarea que se le dé de transportación, es serio. Tienen sentido de pertenencia en sus carros, con su trabajo, con el pueblo que todos los días transportan, con los alumnos. En realidad son una buena imagen para nuestro centro. Y sí tienen el afán ese de siempre querer tener el carro con buenas condiciones, el mecánico de que tenga el carro que salga con la mejor calidad posible. Y ya te le repito, todo eso gracias al sentido de pertenencia que tienen. Y no solamente ellos dos, por lo general todos. Por los resultados obtenidos son merecedores del acto clausura de la jornada por el Día del Transportista. Allí recibirán la placa 50 aniversario de constituido el Sindicato del Transporte. Elena Lienz, en directo.